La exposición que va a ofrecer hoy día el Ministro es una síntesis, yo diría, bastante completa y bastante a fondo de lo que podría ser el programa del Gobierno respecto de Educación Superior. El tema lo escogió el propio Ministro, a comienzos de enero se fijó esta reunión y recibir a Harald también entonces tiene para nosotros una cierta carga efectiva porque Harald llegó acá, se acercó al CEP primero como estudiante, luego como investigador, luego como coordinador académico, luego como subdirector y hizo una contribución gigantesca al CEP en todos los planos, en el plano académico, en el plano humano, en el plano afectivo, en el plano de la amistad. De manera que ha sido un pilar en el CEP por muchos años y es para nosotros motivo de enorme alegría recibirlo en esta casa ahora como Ministro de Educación. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias Arturo, muchas gracias por ese recebimiento. Llegué media hora tarde con mi trabajo, pero espero poder cumplir con las expectativas y abrir una conversación sobre distintos temas en Educación Superior que me parecen tremendamente relevantes y también importantes. Yo creo que la preocupación que existe por Educación Superior es muy sana por distintas razones. La Educación Superior ha sido y sigue siendo, creo yo, y voy a tratar de demostrar eso, un vehículo de movilidad social tremendamente importante. Es al mismo tiempo una oportunidad para que el país produzca ciencia, produzca bienes públicos, produzca humanidades, produzca una serie de valores que son tremendamente valiosos. Y también la Educación Superior es, ¿no es cierto?, una fuente de desarrollo personal más allá de los ingresos, sino de lo que significa la Educación Superior como vehículo de cambio, como vehículo de desarrollo a las personas, como vehículo de contactos probablemente para toda la vida y de amistades. Y en ese sentido, la preocupación que existe por lo que está sucediendo en Educación Superior y cómo seguimos avanzando creo que es muy sana. Y el desafío que hay en este campo a mí me parece que es de una magnitud enorme y que tiene diversas aristas, muchas de ellas complementarias, pero también muchas de ellas poco comentadas en la opinión pública, poco, de alguna forma poco analizada, y que creo que ahora las acciones de este gobierno y de los futuros van a estar muy marcadas por la construcción de un sistema de Educación Superior que llene las expectativas de todos los chilenos. Y un poco lo que nosotros hemos tratado de hacer desde que llegamos al gobierno, es corregir una serie de deficiencias que estaban ocurriendo y que eran, yo diría que era producto de un desarrollo muy acelerado que estuvo el sistema, producto de un desarrollo que muchas veces no fue adecuadamente equilatado, donde la información también que existía era relativamente precaria, y hoy día tenemos más información, tenemos una mayor comprensión de lo que está sucediendo y tenemos de alguna forma una situación que requiere, yo creo que una agenda de cambio profundo durante mucho tiempo. Y eso es un poco lo que yo quiero plantear en esta presentación. Y dar cuenta un poco, quiero hacer un poquito algunas consideraciones previas, antes de entrar en las propuestas que nosotros estamos llevando adelante, y cuáles son las propuestas que yo creo que son de futuro. Nosotros tenemos un diagnóstico y una agenda relativamente ambiciosa, de hecho por ahí he leído algunas críticas de que estamos con demasiados temas sobre la mesa, pero muchos de esos temas probablemente nosotros no los vamos a alcanzar a abordar, pero un gobierno futuro u otros gobiernos van a tener que también acometer. Y en ese sentido nosotros nos sentimos cómodos, a pesar de que es un gobierno corto, con una agenda amplia que queda en la mesa y que permite una discusión de temas que no tienen necesariamente una solución clara, inmediata. Dejo sobre la mesa inmediatamente uno, por ejemplo, la institucionalidad de ciencias e innovación. El país ha estado lidiando los últimos, no sé, 10 años por construir una buena institucionalidad de ciencias e innovación y no creo yo que todavía no tiene claro con exactitud cuál debiera ser esa institucionalidad. Pero indudablemente que son preguntas que el país se tiene que seguir haciendo y yo creo que hay que, sobre todo con gobiernos de cuatro años, esto se tiene que transformar en una discusión permanente con mucha reflexión respecto de cuáles son los temas relevantes y cómo ir abordándolos en plazos que sean razonables sin perder el horizonte de largo plazo. Una de las cosas que uno echa de menos en el debate y en el mismo debate que yo he estado de alguna forma liderando o participando más que liderando es esa falta de mirada de largo plazo. Y un poco lo que nosotros hemos tratado de hacer es darle ese enfoque sin perjuicio de que hay problemas urgentes que hay que ir resolviendo. Y tal vez esta presentación va a reflejar un poco eso. Si uno mira el sistema chileno, el sistema actual tiene su base fundante en la dictadura, en 1981, y en gran medida cuando uno ve el desarrollo que ha tenido, ese desarrollo ha estado desde el punto de vista del marco regulatorio de los incentivos relativamente estable. Relativamente, digo, voy a hacer algunas apreciaciones sobre eso más adelante. Pero indudablemente que el cambio que ocurrió es significativo. Y me voy a poner como referencia el año 90, el inicio de la democracia. En ese momento teníamos, ¿no es cierto?, un poquito más de 200.000 estudiantes. De ellos, poco más de 100.000 asistían a universidades, 118.000 a centros de formación técnica, y un incipiente sector privado capturado del orden de 13.000 estudiantes en esa época. Porque esa era la realidad del TAE en ese entonces. Hoy día, este año, nuestra proyección es que vamos a llegar a 1.120.000 estudiantes. De esos, y para darles una idea, en ese momento, un 85% de los estudiantes universitarios estaban matriculados en instituciones del Consejo Rectorio. Hoy día, solamente un 47% de los estudiantes universitarios están matriculados en instituciones del Consejo Rectorio. Y un 27% en el sistema CRUCH, que era el único sistema que de alguna forma estaba vigente en el año 81. Ese son, de alguna forma, nos deja entrever lo que ha pasado en el país en un periodo relativamente breve. Y algunos antecedentes que nosotros hemos recogido indican de que Chile es el país que, después de Indonesia, más rápidamente ha hecho crecer su cobertura en educación superior. Y eso es, por un lado, si ustedes quieren, un mérito, pero también genera riesgos, genera riesgos de distinta naturaleza, que yo creo que el sistema, de alguna forma, no fue, por distintas razones, no fue absorbiendo adecuadamente. Como digo, el marco regulatorio es básicamente el mismo. Pasamos de un número muy pequeño de estudiantes a 1.120.000 estudiantes en el año 2013, según nuestras proyecciones, es decir, el crecimiento es realmente significativo. Y aquí hay, es bien importante, porque yo creo que aquí hay una decisión política del año 90 que a veces se nos olvida, y que es importante tener en mente. El año 90 es bien importante porque el presidente Elwin en ese momento convoca una comisión de 22 personas, la mayoría de ellos académicos vinculados a la concertación, y que hace un diagnóstico hacia dónde debe caminar el sistema de educación superior. Y si uno, con matices más o matices menos, lee ese documento, uno se encuentra con la sensación de que el acuerdo que se fragua ahí es un acuerdo en el cual básicamente se dice vamos a seguir creciendo sobre la base de este sistema mixto, si ustedes quieren, pero con mayor regulación. Es decir, yo diría que es como la síntesis, hay matices, por supuesto, en el documento, pero la síntesis es esa. Y de alguna forma, eso es lo que uno observa. Lo que uno observa es un crecimiento después del gasto público en educación superior relativamente pequeño, comparado con lo que crece el resto del sistema educacional en términos de gasto, y con una acción de fondo básicamente concentrada en las universidades del CRUCH, y las demás instituciones de alguna forma tenían que financiar con los recursos que pudiesen aportar las familias o eventualmente con donaciones. Ahora, siempre en ese momento uno podría haber rediseñado el sistema y haber dicho nosotros vamos a crecer de una forma distinta, vamos a crecer con un sistema mucho más estatal, si ustedes quieren, o vamos a crecer con un sistema en el cual las universidades solamente descansen sobre la filantropía. Uno podría haber hecho ese estudio en ese momento y haber seguido ese alineamiento, pero cuando uno mira seriamente lo que pasó y mira los datos y ve lo que... Se optó por un modelo distinto. Y yo creo que por buenas razones. El país en ese momento tenía una cobertura en educación circundaria todavía insuficiente, tenía problemas de recursos en la educación escolar, y claramente la prioridad estaba ahí desde el punto de vista del uso de los recursos públicos. Y se dejó, y aquí yo creo que sería una gran hipocresía decir lo contrario, se dejó crecer un sistema privado relativamente desregulado. Y esa es la verdad. Y eso fue una opción política. No fue una decisión, por así decirlo, que a alguien se le ocurrió o alguien definió que tenía que hacer descentralizadamente, sino que fue implícitamente una decisión política que yo creo que tiene buenos argumentos para ser defendida. Entonces, tenemos un desarrollo muy importante del sector privado, con instituciones que de alguna forma, ¿no es cierto?, se generan, no vía lo que ha sido tradicional en otros lugares, instituciones universitarias con donaciones, con filantropía, sino que con formas relativamente, por así decirlo, no tradicionales de financiamiento. que son las sociedades relacionadas, que son una serie de instituciones que la ley, por supuesto, no prohíbe, no dice nada al respecto de esta materia, la ley permite que eso exista, y es dudablemente que un crecimiento de esas naturalezas es posible, pero tiene riesgo. Tiene riesgo, y yo creo que esos riesgos no fueron suficientemente ponderados en su momento. Ahora, los objetivos desde el punto de vista de cobertura han sido excepcionales, particularmente en los deciles de más bajos ingresos. Si uno mira lo que ha pasado entre el año 90 y el 2009, uno ve que, y también esto se ratifica en el 2011, ¿no es cierto?, que proporcionalmente aumentó la cobertura de los grupos de menores ingresos, por supuesto también aumentó la cobertura de los grupos de mayores ingresos, pero proporcionalmente aumentó mucho más la de los menores ingresos. Y aquí es interesante, este gráfico es medio difícil de leer, pero lo que es interesante, porque aquí se ha dicho mucho de que este sistema, este crecimiento, generó una serie de profesionales sin realmente expectativa y sin posibilidades de tener una vida profesional relativamente aceptable, y lo que uno ve, y esto son las distribuciones de salario de distintos grupos, aquellos graduados de la educación media, superior en el 1990, y media en el 2011, y superior en el 2011, que lo que en estricto rigor ha ocurrido no es lo que muchas veces se dice coloquialmente, que aquí hay una serie de profesionales que no tienen realmente oportunidades, que no tienen posibilidades de empleo, que no tienen ingresos suficientes. La verdad que los ingresos, a pesar de que ha crecido la tasa relativa de las personas con educación superior completa en un 36% entre el 90 y el 2011, respecto de las personas con educación media completa, para hacer una referencia, en 36%, los ingresos de esos grupos han crecido más rápido. Y lo que nosotros observamos es que hoy día una persona de cualquier percentil de la distribución de ingresos de educación superior tiene que crecer, o sea, si se queda con educación media, tiene que subir mucho más en la distribución de las personas con educación media de lo que tenía que subir el año 90 para alcanzar el mismo ingreso. Y por lo tanto, ha sido una situación en la cual en general las personas han estado mejor. Por supuesto, también han subido los costos de la educación superior. Por lo tanto, desde el punto de vista del valor presente, no necesariamente esto es cierto. Pero la evidencia es categórica en que no es cierto, a pesar de esta masificación del acceso a la educación superior, que esas personas sean evidentemente perdedoras las que han accedido en el margen a la educación superior. Y tampoco ha aumentado la proporción relativa de personas, que es la otra afirmación que se hace muy livianamente, la proporción de personas que no tienen estudios superiores o que tienen estudios superiores incompletos. La proporción de personas con estudios superiores incompletos es exactamente, es un poquito más baja el año 2011 que el año 90. Entonces, no significativamente más baja, pero un poquito más baja. Entonces, no es un sistema que haya producido un cataclismo, digamos, y que esté defraudando las expectativas en promedio de las personas que accedieron a la educación superior. Por supuesto, uno puede decir, bueno, se ha encarecido, hay situaciones en las cuales el ministro está hablando de promedio, es cierto, hay mucha heterogeneidad, hay muchas situaciones que requieren de un análisis cuidadoso y eso es precisamente, yo creo que el desafío, construir ese nuevo equilibrio entre autonomía de las instituciones, del desarrollo del sistema y el control del Estado. Y esa es la discusión de fondo, cómo hacemos, cómo pasamos del equilibrio actual a un nuevo equilibrio más razonable en esta materia, regulatoria. Esa es un poco el diagnóstico que nosotros tenemos en el Ministerio de Educación. Y está José Pablo ahí atrás. Y yo creo que esta sigue siendo la pregunta relevante hoy día. esto es una declaración, una afirmación que él hizo en el año 97 y que yo comparto completamente y que esa afirmación del año 97 sigue siendo hoy día válida. Y él decía en ese momento que el sistema ha crecido en un marco de regulación que va a terminar afectando la calidad de la oferta educacional y por tanto el papel que cumple la educación superior en el país. Y yo creo que por distintas razones, inercias propias de los sistemas políticos, por la posibilidad de producir transformaciones en educación superior que rindan. Los típicos problemas de inconsistencia dinámica. Esto sigue siendo el desafío pendiente del país. Cómo construir ese marco regulatorio que asegure que la calidad educacional va a estar en el nivel que todos deseábamos. Y cómo evitar todas aquellas instituciones que por así decirlo se salen como la experiencia que acabamos de vivir con la Universidad del Mar que se salen de todo lo que es razonable en la provisión de educación superior. Ese yo creo que es el desafío central en lo que se refiere a regulación. Entonces, ¿cuáles son las falencias por así decirlo regulatorias? Yo estoy convencido de que hay una falta de transparencia, capacidad de fiscalización del Estado es muy baja, esa es mi experiencia por lo menos los 15 meses que yo llevo en educación superior y el Estado tiene mucho mayor capacidad regulatoria en educación escolar y de fiscalización de lo que tiene en educación superior y eso indudablemente que es raro. El sistema exige poco a las instituciones de educación superior, hay problemas de información, por supuesto, que mantienen altas asimetrías y que tienen que corregirse y después otros temas que voy a tomar más adelante, un sistema que yo creo que tiene costo alto y que no tenemos una regulación adecuada para controlar esos costos, tenemos un financiamiento estudiantil que todavía es bastante discriminatorio y el financiamiento institucional sigue basado en criterios históricos y un tema que a mí por lo menos me apasiona que creo que el sistema de admisión a la educación superior hoy día es muy deficiente. Déjenme darles un solo dato propósito del proceso de admisión que pasó y estuvimos revisando sistemas de admisión en el mundo fíjense que un joven recibe en Chile su puntaje tiene 48 horas para postular y recibe una sola oferta postula a través del sistema único de admisión eso por lo menos en la revisión que nosotros hicimos no existe en ninguna parte del mundo y es raro porque tenemos ese sistema es un sistema que tiene un valor que es la impersonalidad del sistema pero que indudablemente desde el punto de vista del interés del estudiante es muy poco equilibrado entonces cuáles son nuestras propuestas habiendo dicho muy ligeramente cuáles son nuestros diagnósticos nosotros creemos que el sistema de educación superior necesita dos brazos por una parte una superintendencia que fiscalice que transparente el sistema que tenga capacidad de meterse en una cosa tan simple como los libros de contabilidad que hoy día el ministerio no tiene ninguna posibilidad a diferencia de lo que ocurre en cualquier otro sector de estas características digamos donde las superintendencias pueden acceder a los libros de contabilidad de instituciones que de alguna forma tienen que resguardar la fe pública nosotros hemos tratado y no tenemos sabemos que legalmente no podemos ganar esa batalla entre comillas y tenemos un sistema de acreditación que si bien fue un avance tiene en mi opinión un gran defecto o más allá de todos los demás defectos que se le puedan encontrar yo puedo ser una institución que se acredita por ejemplo permanentemente por dos años y por lo tanto soy una institución muy inestable y ese sistema lo permite y los sistemas de acreditación no tienen eso en la cabeza entre comillas los sistemas de acreditación buscan que las instituciones cumplan ciertos estándares y si los cumplen se acreditan y si no los cumplen no se acreditan esa es la experiencia internacional nosotros tendemos a construir estos sistemas sui generis donde una institución se puede acreditar permanentemente a pesar de que la acreditación fíjense que la ley dice las instituciones se tienen que acreditar y se tienen que acreditar por siete años pero eventualmente se pueden acreditar por menos eso es lo que dice la ley entonces tenemos instituciones que se han acreditado permanentemente por uno por dos años es una cosa curiosa entonces yo nunca tengo un sistema que exija determinados estándares y que sean permanentes de alguna forma para el sistema nosotros entendemos que aquí hay algunas diferencias respecto de este proyecto incluso una persona que tengo sentado al lado mío me ha planteado algunas críticas públicas yo no las comparto pero creo que el proyecto este logra satisfacer los criterios que uno desearía de transparencia de posibilidades de cumplir la ley y pueden hacerse el ajuste nosotros de hecho estamos negociando algunos ajustes en esa materia en el Congreso y el sistema de acreditación tiene otros cambios pero a mí creo que este este es tal vez el más fundamental bueno de alguna forma ya levanté lo que acabo de decir después podemos entrar en los detalles si ustedes quieren de cada uno de estos esquemas entonces el proyecto Superintendencia de Educación Superior tiene modificaciones a la Ley General de Educación y también crea una superintendencia que nosotros creemos que tiene bastante diente para poder fiscalizar y velar por las disposiciones legales que establece la legislación en Chile el sistema de acreditación como ya dije tiene una serie que es el otro brazo nos parece tremendamente importante exigir más hacer la acreditación obligatoria esto de nuevo es algo controvertido pero si el Estado entrega la facultad de otorgar títulos que son reconocidos por el Estado nosotros creemos que también tiene la obligación el Estado de pedir esa obligatoriedad y que si la institución no se acredita entonces no puede entregar títulos porque la facultad de entregar títulos la otorga el Estado no es que alguien pueda otorgar un título porque sí probablemente este va a ser un tema controvertido en la tramitación parlamentaria y el otro tema que tal vez va a ser discutible es esta forma integral que nosotros queremos evaluar a las instituciones de educación superior un poco una inquietud que teníamos en el ministerio es que hoy día hay facultades de medicina y de pedagogía por ejemplo acreditadas y la institución no está acreditada eso perdónenme pero es muy raro o sea por lo menos yo no lo he visto en la experiencia internacional y nosotros dijimos bueno aquí parece sensato avanzar a un sistema donde uno reconozca integralmente a la institución y eso significa que la acreditación rige para la institución para este conjunto de carreras obligatorias y para un conjunto aleatorio de carreras y por qué aleatorio y por qué creemos que es suficiente porque bueno si ninguna institución sabe cuál es la carrera que le va a tocar sufrir entre comillas la acreditación debería tener altos estándares en todas las carreras ahí además es una acreditación por estándares muy preciso cosa que hoy día había en criterio y los criterios eran un poquito vagos yo sé que costó mucho tramitar ese proyecto pero incluso cuando uno mira el proyecto original yo creo yo creo que el proyecto original tenía serias deficiencias que quedaron marcadas en la ley y nosotros queremos reparar eso a través de estos cambios desde el punto de vista de los estudiantes y este ha sido tal vez uno de los temas más polémicos porque nosotros las demandas estudiantiles han estado enfocadas en gratuidad nosotros recogimos un poco la experiencia de todas las comisiones que habían habido desde luego la comisión de financiamiento que presidió Ricardo pero también las comisiones de financiamiento anteriores y aquí la gente se saca la suerte entre gitanos digamos y uno ve la recomendación no sé por la comisión del 2008 donde está muchas de las personas que hoy día ven con buenos ojos la gratuidad y dicen mire el sistema tiene que tener becas para el 40% más pobre y tiene que tener financiamiento a través de crédito para el 40% siguiente la gente lo que pasa es que en Chile no se revisa lo que se escribe en los documentos digamos entonces hace muy poco tiempo gente que que sostenía esto y yo creo que por buenas razones hoy día sostiene una cosa totalmente contraria nosotros lo que creemos y todavía no estamos totalmente contentos de cómo hemos abordado esto creemos que se requiere un sistema de becas mucho más integrado con el sistema de crédito y creemos que las exigencias de mérito son excesivas no nos parece por ejemplo y eso de hecho lo cambiamos de que las exigencias para el primer quintil sean las mismas para obtener una beca que para el tercer quintil y lo que tratamos de hacer y luego uno puede discutir si deberían estar vinculados a la PCU no pero eso ya es un cambio que hay que estudiar más más en profundidad nosotros lo que buscamos fue un esquema donde los jóvenes tuvieron un poco la misma probabilidad de recibir una beca independientemente de su nivel socioeconómico entonces eso nos hizo bajar los puntajes PCU para el primer quintil para el segundo quintil y mantener el puntaje para el tercer quintil de forma tal que la probabilidad de cada uno de esos jóvenes fuese más o menos la misma de acceder a una beca y la razón es relativamente muy simple hoy día está muy correlacionado todavía la PCU con el nivel socioeconómico uno no quisiera que eso ocurriese pero esa es la realidad también creamos una cosa que era muy curiosa que en Chile y por eso yo creo que hay que seguir perfeccionando el sistema de becas e integrar lo mejor con el sistema de crédito si un estudiante por ejemplo no postulaba una beca en primer año no podía postular después en segundo tercer o cuarto año aunque su situación económica se hubiese deteriorado significativamente entonces corregimos eso después el sistema no tenía becas de articulación entonces un estudiante que estudiaba en un CFT recibió una beca por dos años era un buen estudiante quería seguir estudiando una carrera profesional no podía recibir beca aunque fuese vulnerable eso también lo cambiamos y hoy día hay becas de articulación pero siguen habiendo ciertas imperfecciones en el diseño que estamos trabajando para ver cómo podemos mejorar el sistema de beca y al mismo tiempo cambiamos el sistema de financiamiento estudiantil primero hicimos una reprogramación de los créditos disminuimos la tasa de interés del crédito con aval del estado el crédito corfo a un 2% en el caso del crédito con aval del estado lo hicimos contingente al ingreso eso significa que en ese caso ninguna persona va a pagar más del 10% de su de su ingreso como 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 pago una vez egresado y eso nos parecía que corregía una injusticia muy grande que había en el sistema si ustedes miran la ley del crédito con aval del estado un joven podía suspender el pago de su cuota solamente cuando está superada el 50% de su ingreso o sea si era 45% de su ingreso tenía que yo creo que eso quedó mal hecho digamos no fue la voluntad del legislador de la época hoy día mi experiencia legislando es que al final uno llega a acuerdos y se escribe rápidamente y de repente quedan cosas que a lo mejor nadie quiso o nadie sostuvo originalmente digamos en el sistema pero nosotros hicimos un estudio y vimos nosotros nos asaltaba la convicción de que era tremendamente importante que los créditos fueran contingentes al ingreso desde el punto de vista de justicia creemos que es mucho mejor y hicimos los cálculos y haber mantenido el crédito con aval del estado con contingencia al ingreso era tremendamente caro para el fisco y por eso decidimos enviar a pesar de que teníamos esta reprogramación un proyecto de financiamiento que le devolviera el financiamiento al estado y que si fuera contingente que fuera único de forma tal de corregir algunas distorsiones que había en el crédito solidario también que se descontara directamente de planilla y se recaudara a través de la tesorería general de la república ese es el proyecto que está en el congreso y ese proyecto lo que busca es precisamente asegurar de que las personas una vez egresadas payen una cuota que parte en 5% y termina como máximo en 10% dependiendo su nivel de ingreso y eso parte en 5% va subiendo gradualmente hasta llegar en un momento de sus ingresos a 10% y ahí se para digamos y después de 15 años ese crédito si queda todavía un saldo no pagado digamos ese crédito se cancela y creemos que eso tiene desde el punto de vista de equidad una serie de beneficios protege a los estudiantes porque si bien los promedios de ingresos son relativamente altos hay una tremenda heterogeneidad no sé para darles un dato la diferencia entre el percentil 75 y 25 de los egresados de la educación superior es una diferencia como algo así si no me equivoco de 209% o sea hay una tremenda heterogeneidad al interior de los egresados de la educación superior y precisamente un sistema de estas características garantiza una cierta una cierta protección de los estudiantes que el sistema de CAE que estaba vigente que era el sistema principal a través del cual se estaban entregando créditos y cada vez incluso más créditos en las universidades del consejo de rectores que tenían otro sistema de créditos ¿no es cierto? por lo tanto nos parecía que era importante abordar este sistema único de créditos que fuese de alguna forma más razonable desde el punto de vista de los costos y desde el punto de vista de la protección de los estudiantes ahora uno de los debates políticos es cómo financiar porque el sistema hay no es cierto la literatura especializada reconoce que cuando uno crece mucho en ayudas estudiantiles lo que puede tener es una suerte de inflación de aranceles porque las familias están dispuestas a pagar ¿no es cierto? una determinada cantidad si uno da más ayudas estudiantiles las universidades el argumento es que las universidades suben su precio porque las familias siguen dispuestas a pagar ¿no es cierto? un determinado monto por lo tanto si yo subo las ayudas estudiantiles eso es lo que se conoce como el efecto Bennett ¿no es cierto? en honor al mismo señor que escribió el libro de las virtudes que fue secretario de educación de Estados Unidos y que en algún momento escribió eso en una columna del New York Times esto ha sido una polémica muy grande en el mundo si efectivamente existe este famoso efecto Bennett o no en Chile la evidencia es yo diría insuficiente hay dos publicaciones que yo conozco que han analizado esto la comisión de financiamiento estudiantil perseguida por Ricardo Paredes y un trabajo de José Miguel Benavente en Intelis y Verde creo la alianza Verde los dos llegan a la conclusión de que no habría por distintos caminos que no habría ese efecto que no es evidente que existe ese efecto en Chile pero indudablemente es un tema que requiere más investigación pero indudablemente un ejercicio prudencia recomienda más allá de esa discusión de que exista algún tipo de regulación de esta materia y en el gobierno del presidente Lago se crearon los aranceles de referencia que buscaban de alguna forma fijar ese no un precio de las instituciones pero sí un límite a las ayudas el arancel de referencia era el límite y los estudiantes tenían que financiar la diferencia entre el arancel efectivo y el arancel de referencia ahora el problema de los aranceles de referencia tal como están definidos hoy día es que nadie sabe muy bien a qué responde hay 11.700 aranceles de referencia de hecho una anécdota la dirección de presupuesto recibe cada cierto tiempo o sea una vez al año nuestro documento con los aranceles de referencia tiene que revisarlos y entran en pánico digamos cómo revisar si esos 11.700 aranceles de referencia están bien calculados y los criterios en el fondo es un modelo como de costos pero es un modelo que realmente no es de costos además los costos son endógenos entonces uno no sabe si uno debiera entregar recursos asociados a estos supuestos costos entonces nosotros hemos estado planteando una propuesta distinta para definir los aranceles de referencia que yo creo que es un sistema que es bastante razonable que está vinculado un poco a sobre todo en Chile donde casi todas las carreras son profesionales un poco la pertinencia de las carreras está vinculado a los ingresos esperados de esa carrera la deserción está vinculado a la duración de las carreras de forma tal de reflejar por así decirlo el valor que agrega la institución por supuesto los rectores de todas las instituciones miran con escepticismo esto y quieren ver los valores primero nosotros no nos resistimos a entregarle los valores porque uno quiere los valores para poder opinar si es bueno el sistema o no nosotros decimos bueno opinen sobre la fórmula opinen sobre el criterio no opinen sobre el valor porque si sube su arancel de referencia van a estar muy contentos y se baja van a encontrar que es malo el sistema es legítimo que quieran conocer los valores pero nosotros los hemos escondido un poquito pero porque queremos una discusión de fondo sobre este tema cómo deberían ser fijados yo creo que es es razonable que existan aranceles de referencia y la pregunta de fondo entonces cómo estos aranceles se quieren se tienen que fijar nosotros propusimos un esquema como digo eso es un esquema relativamente simple se puede reproducir fácilmente los datos están disponibles o estarían disponibles para poder reproducir y sería una forma muy transparente de acordar esos aranceles de referencia por supuesto y las instituciones tienen razón las instituciones dicen bueno pero nosotros no estamos solamente formando personas formando profesionales sino que también hacemos investigación hacemos una serie de otras cosas pero no es claro que eso lo tenga que financiar el estudiante eso debería financiarse a través de otra vía y hay una discusión relevante respecto de esa materia por supuesto y tienen razón las universidades nos dicen bueno pero el sistema de financiamiento institucional está cerrado a un grupo limitado universitario entonces aquí hay una discusión que es de largo plazo que es permanente que nosotros no queremos agotar con esta discusión y la pregunta entonces qué es lo que uno hace con la brecha y esa es la discusión política al final del día no importa tanto cómo se fijan los aranceles de referencia sino que qué hacemos con la brecha y nosotros en el proyecto que enviamos al Congreso tenemos una propuesta que apunta un poco a que las instituciones compartan un poco el riesgo digamos que si están convencidas que cuando sean los aranceles superiores a los aranceles de referencia bueno que compartan un poco el riesgo y que financien esa diferencia y que después la recuperen o que en una beca se estiman y esto está acotado al 40% más vulnerable y a la mitad del siguiente 20% ahora esto yo personalmente creo que la solución es razonable pero creo que uno puede pensar en otras soluciones de hecho nosotros siempre estamos dándole vuelta cuál es la solución mejor ahora hay que recordar porque esto es bien importante el nuevo sistema de financiamiento no le pide garantías como le pide el crédito con aval del Estado a las instituciones entonces esto es una suerte también de garantía ¿no es cierto? de que la institución realmente está ofreciendo carreras pertinentes y si uno viera que la brecha es muy grande lo que uno esperaría es que la institución empieza a desalentar esas carreras y promueve aquellas carreras donde la brecha no es tan grande y eso a uno le parece que es positivo haciendo salvedad de las carreras que no llamemos profesionalizantes sino que son carreras como filosofía que tienen un valor social per se independientemente y de eso nosotros reconocemos que necesitamos otra solución y creo que estamos arribando a una buena solución para ese grupo de carreras ahora el financiamiento estudiantil se come la agenda de alguna forma pero yo creo que nosotros lo que hemos hecho en financiamiento institucional es tremendamente relevante desde luego ha llegado más recursos nosotros somos los primeros en reconocer que el sistema las instituciones sobre todo las que hacen ciencia las que hacen investigación estaban un poco ahogadas en términos de financiamiento el Estado no estaba actuando ahí con razonabilidad y hemos allegado algunos recursos tampoco es para volverse loco pero hemos aumentado los recursos hemos creado nuevos fondos por ejemplo creamos un fondo para las universidades regionales porque creemos que el país necesita un desarrollo más balanceado de sus instituciones es un fondo que todavía es pequeño pero que este año creció en forma importante respecto del año pasado y por lo tanto estamos tratando de focalizar los bienes públicos que necesitamos a través de distintos fondos y también creamos el año 2012 y también aumentó incluso su presupuesto el año 2013 el fondo basal por desempeño que es para universidades del consejo rectores y un poco la novedad que tiene esto es que intenta clasificar a las instituciones de acuerdo a su nivel de investigación de forma tal de privilegiar a las instituciones en función de su complejidad y por supuesto esto ha generado alguna discusión pero nos parece que es importante que se genere esa discusión porque aquí no hay una metodología perfecta y tenemos que ir construyendo un sistema de asignación de los recursos distinto a la actualidad y en dos dimensiones la primera dimensión creo yo que tiene que reconocer las diferencias que hay entre las instituciones por ejemplo si uno toma el caso inglés en Inglaterra hay 180 universidades 18 de ellas y ahí es interesante el caso inglés porque ahí la dicotomía pública privada no existe teóricamente son todas públicas pero ellos reconocen que son privadas y por lo tanto es una dicotomía un poco una falsa dicotomía de esas 180 universidades 18 de ellas recogen el o sea el 10% recogen el 70% del financiamiento público 70% si uno hace el mismo ejercicio en Chile nosotros estamos como 30 puntos porcentuales por debajo nosotros hiciéramos a nuestras universidades de investigación que proporción de los recursos públicos les llega les llega más o menos 30 puntos porcentuales por debajo y eso es interesante porque si uno mira hacia donde debería crecer el sistema en términos de sus recursos probablemente hacia las universidades más complejas si uno se quiere igualar con la experiencia internacional de forma ahora ese camino tiene que estar abierto a todas y esa es la otra dimensión la verdad es que hoy día le entregamos fondos basales de desempeño por ejemplo a las universidades del cruce ahí estatales y privadas y por qué le entregamos a algunas privadas que se crearon antes de 1981 y no le entregamos a otras privadas que se crearon de 1981 es en el año de fundación lo que hace la diferencia para movernos en esa dirección tenemos que pensar bien en cómo clasificamos las instituciones y cómo le asignamos los recursos pero indudablemente tenemos que abrir esto a más instituciones esta distinción el caso estatal requiere un análisis por separado ¿no es cierto? pero en el caso de las universidades privadas es raro que hayan unas universidades privadas que reciben y otras universidades privadas que no reciben ¿no es cierto? y uno podría establecer ciertos requisitos ciertas condiciones asociados a su nivel de investigación así tienen carrera académica algunos criterios académicos propios ¿no es cierto? de un sistema más complejo de forma tal de que haya un poquito más de competencia por los fondos y realmente nos estemos asegurando que los recursos públicos se usan bien y están promoviendo los bienes públicos que todos desean ahora en esto y ustedes probablemente vieron el debate en la prensa cuando uno clasifica universidades y distribuye recursos por supuesto pasa como con los aranceles de referencia todos quieren ver primero el valor que les va a tocar antes de discutir de fondo cuál es el modelo más apropiado y más razonable para distribuir esos recursos otro desafío que yo creo y lo he planteado muchas veces es que nosotros tenemos un sistema relativamente caro de educación superior uno porque la duración de nuestras carreras es excesivamente largo ¿no es cierto? nosotros nos estamos demorando en promedio en graduar por primera vez a nuestros estudiantes en tiempo un 46% más que las universidades comparables en la OSD ahora el argumento siempre el argumento es que nuestros estudiantes no están tan bien preparados entonces necesitamos darle un reforzamiento que nosotros además habilitamos profesionalmente a nuestros estudiantes pero nunca le han preguntado nunca nada a los empleadores de las universidades y la verdad es que nadie sabe si habilitan profesionalmente o no tenemos en esta misma dimensión altas tasas de exerción por aquí hay un rector que me acompañó a Inglaterra entonces o vice-rector en un viaje que hicimos y tuvimos una reunión con el London School of Economics entonces yo le preguntaba porque yo había leído y había visto que sancionaban en el financiamiento a las instituciones cuando sus tasas de exerción eran muy altas yo le pregunté bueno ¿cómo lidian con esto? entonces la rectora en ese momento que estaba entregando el cargo ¿por qué nos castigan por exerción? no se acordaban ¿por qué no se acordaban? porque ellos sienten que no pueden tener niveles altos de exerción sienten que es un compromiso de la institución tener niveles bajos de exerción y por lo tanto el hecho que los penalicen no es un tema relevante y sienten que es responsabilidad de la universidad en cambio nosotros tenemos carreras largas tenemos altos niveles de exerción costos que por lo tanto son relativamente altos para la familia y lo otro es porque una razón es la duración la principal ¿no es cierto? pero también cuando uno ve el arancel respecto del ingreso per cápita corregido por paridad del poder de compra ¿no es cierto? ese arancel también es relativamente elevado entonces tenemos una situación que requiere un análisis mucho más profundo nosotros hemos planteado caminos para resolver esto y creemos que esta es una discusión que no vamos a acotar en este gobierno pero que requiere discutir el país hoy día España que era reticente al convenio de Bolonia ya se subió al convenio de Bolonia hace un par de años atrás o sea todo el mundo se está moviendo en esta dirección nosotros nosotros hemos seguido los datos en el tiempo en vez de acortar las carreras hemos ido alargándolas en tiempos efectivos porque además estos son datos con tiempos supuestamente informados pero la verdad es que el tiempo efectivo es mucho más largo y esto requiere una reflexión más profunda creemos nosotros luego quería comentar algo sobre lo que estamos haciendo en acceso y con eso voy terminando yo creo que tenemos también una cosa interesante que estamos haciendo en ciencia pero eso me lo voy a saltar y voy a hablar un poquito a propósito porque esto está un poquito en el ambiente nosotros creemos que necesitamos un sistema de admisión mucho más sofisticado que el que tenemos hoy día nosotros le realizamos justamente hoy día una propuesta formada al CRUCH al respecto un sistema de admisión que tenga una cierta separación porque cuando uno ve el informe Pearson al final al final lo que pasa es que la parte cara del proceso de admisiones o de las pruebas es la elaboración de preguntas el análisis de esas preguntas mantener bien los bancos de preguntas hacer los pilotajes cuando esto está en una sola mano nadie tiene incentivos a hacer buenas preguntas nadie tiene incentivos a mantener buenos bancos de preguntas hacer los pilotajes por lo tanto nosotros lo que estamos proponiendo es separar por así decirlo el sistema de admisión quien diseña quien está preocupado quien es el mandante de la elaboración de las preguntas y esa es un poco la propuesta que hicimos que tiene otros aspectos y que creemos de nuevo el sistema de admisión requiere en algún momento cuando se hizo el cambio de la PA a la PCU se prometió una serie de cosas que no se han cumplido técnicamente también se comprometieron cambios que no se han cumplido el informe de ETS el año 2004 mostraba una serie de eficiencias el mismo informe de años después sigue mostrando las mismas deficiencias y eso no es responsabilidad de los que están sentados ahí sino todos sabemos que cuando no hay una institucionalidad adecuada las cosas no se hacen entonces se requiere creemos nosotros una institucionalidad distinta y eso es una propuesta que nosotros estamos empujando esta es una me extendí un poquito pero es una pero es una una parte muy resumida la agenda en la que estamos y creo que a lo mejor me demoré mucho así que muchas gracias muchísimas gracias aplausos 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 aplausos